Es tan fácil mirarte y difícil saber ¿Por qué eres así? Tan simple como un beso que se da con amor Es tan fácil mirarte y poder ser feliz ¿Por qué eres así? Tus silencios cristales, tu mirada un montón Eres tan diferente Eres tan diferente Eres tan especial que me haces vibrar Perturbas mi sueño y mi manera de andar ¿Por qué eres así? Eres tan prohibida como un ángel sin Dios ¿Por qué eres así? Dejas mis pensamientos en el aire y el sol Tu recuerdo es silencio y el silencio es tu voz ¿Por qué eres así? Con solo un pincel dibutas mi corazón Eres tan diferente Eres tan diferente Eres tan especial que me haces vibrar Perturbas mi sueño y mi manera de andar ¿Por qué eres así?